Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como derrotar al jefe cristaliano en Elden Ring. Este es uno de los jefes secundarios del juego y lucharemos contra él en la mina de cristal de Raya Lucaria en Liburnia. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!